hola a todos y bienvenidos al vídeo del día de hoy en el cual les hablaré de una mujer cuyo nacimiento pronosticaba un futuro hermoso y prometedor pero los desafortunados giros de la vida la llevaron a vivir uno de los destinos más trágicos maría carlota amalia gusta victoria clementina leopoldina de sajunia cuburgo gota conocida simplemente como carlota nació el 7 de junio de 1840 fue hija del rey leopoldo primero de bélgica y su esposa luisa de orleans carlota tenía dos hermanos mayores quienes aseguraron la sucesión al trono belga pero aún así leopoldo se mostró muy decepcionado de que carlota fuera niña aunque con el paso de los años terminó siendo su hija favorita sin embargo después del nacimiento de carlota sus padres se distanciaron públicamente leopoldo tomó una amante por lo que luisa humillada y enferma tomó a carlota y se alejó de la corte así que carlota pasó sus primeros años de vida viajando su madre era muy cariñosa y cuidadosa con su educación mientras que leopoldo la visitaba con frecuencia hasta el año 1850 cuando murió luisa entonces carlota de sólo 10 años pasó a vivir de lleno en la corte de bélgica leopoldo dispuso los mejores tutores para su hija brindándole una muy buena educación la cual la hizo una joven intelectual y culta pero leopoldo prefería pasar el tiempo con su amante y se mantuvo lejos de sus hijos sin embargo se encargó de que carlota como la única princesa de la familia fuera mimada en exceso lo que hizo de ella una joven crítica orgullosa y exigente carlota además era cercana a su abuela materna la reina maría amalia de las dos sicilias quien la prefería por encima de sus demás nietos entrando en la adolescencia carlota fue descrita como una joven hermosa con cabello oscuro ojos expresivos y rasgos delicados además de eso carlota tenía excelentes conexiones familiares por parte de padre era prima hermana de la reina victoria y por parte de madre era nieta de luis felipe primero último rey de los franceses eso hizo que muchos se interesaran en casarse con ella el más destacado fue el rey pedro quinto de portugal quien la cortejo en persona y quien se dice estaba prácticamente enamorado de carlota pedro era sólo tres años mayor que ella y le ofrecía la oportunidad de ser una reina así que leopoldo estaba encantado lo mismo que la reina victoria pero a carlota no le gustó pedro le pareció vulgar porque la cortejaba con mucha intensidad además tampoco le interesaba ser reina y aunque carlota era una princesa leopoldo la adoraba tanto que le dio la oportunidad de elegir a su propio marido con eso en mente carlota rechazó a pedro y a sus demás pretendientes hasta que en mayo de 1856 el archiduque austriaco maximiliano de habsburgo visitó la corte belga carlota de 16 años quedó impresionada le encantó su apariencia su gusto por las plantas y su amor por la poesía de inmediato decidió que quería casarse con él a leopoldo sin embargo maximiliano no le gustó le parecía enfermizo débil y poco atractivo encima no era heredero de ningún trono así que lo pensó poca cosa para su princesa pero aún así por amor a ella leopoldo envió un mensajero a maximiliano para sugerirle que pidiera la mano de carlota pero el detalle estaba en que maximiliano no le gustaba ni le interesaba carlota incluso dijo que la inteligencia de ella le resultaba molesta además no tenía planes serios de casarse en ese momento tres años antes maximiliano había estado comprometido con la princesa amalia de brasil quien murió de tuberculosis pero de quien seguía muy enamorado sin embargo al fin aceptó cortejar a carlota obviamente ella desconocía el poco interés que él tenía en ella y más bien saltaba de alegría atesorando las cartas y el retrato que maximiliano le había mandado el 22 de diciembre de 1856 se encontraron de nuevo en la corte de bélgica pero leopoldo les prohibió tener cualquier contacto y estar a solas lo que maximiliano reclamó sin embargo a pesar de todo maximiliano consiguió entregarle un relicario con su cabello y un brazalete también pudieron conocerse mejor y al final de la visita maximiliano había quedado encantado con carlota expresándole a su familia que su tiempo con carlota habían sido los días más felices de su joven vida en ese punto carlota estaba completamente enamorada y todo lo que deseaba era casarse con él el único problema era que maximiliano aunque tal vez ya tenía un interés real en ella estaba más interesado en el dinero y le exigió a leopoldo una suma enorme como dote de carlota y leopoldo enfureció primero porque no le gustaba que maximiliano se mostrara tan ambicioso y además porque él ya estaba ofreciendo mucho dinero pero maximiliano no se retractó asegurando que si no le daban ese dinero no se casaría con carlota y contaría en la corte austriaca lo codo que era leopoldo lógicamente leopoldo no quería acceder al chantaje así que buscó otros candidatos para su hija príncipes uques archiduques de todo por otro lado los hermanos de carlota que en un inicio habían sentido agrado por maximiliano comenzaron a considerarlo vanidoso exagerado y mentiroso por lo que todos intentaron convencerla de elegir a otro esposo pero carlota no quería a nadie más ella no veía ningún defecto en maximiliano así que leopoldo terminó aceptando la cifra que maximiliano le impuso en los días previos a la boda maximiliano y carlota paseaban juntos de la mano y grababan sus nombres en los árboles finalmente la pareja se casó el 27 de julio 1857 ella tenía 17 años y el 25 de inmediato viajaron a conocer a la familia real austriaca durante esa visita sofía la suegra de carlota quedó encantada con ella esto en parte por qué sofía despreciaba a su otra nuera de enigmática sisi así que sofía aprovechó la oportunidad para compararlas viendo en carlota la perfecta consorte y en sisi a la peor esta situación inició una enemistad muy fuerte entre sisi y carlota en septiembre de ese mismo año el emperador francisco josé nombró a su hermano maximiliano virrey del reino de lombardía venecia carlota y maximiliano crearon una pequeña corte en la cual celebraron muchas fiestas ella se dedicó a la caridad y maximiliano a gobernar sin embargo maximiliano resultó ser más liberal y despilfarrador de lo que su hermano quería y comenzaron a pelear encima italia quería unificarse como un solo reino así que las rebeliones estallaron ante el peligro la familia de carlota quería llevarse la bélgica pero ella se negó a dejar a maximiliano quien sin embargo en enero de 1859 temiendo por su seguridad la envió lejos pero esa separación lo deja destrozado y él llegó a declarar que no podía vivir sin ella sin embargo maximiliano todavía pelea hasta el final aunque inútilmente el 10 de abril su hermano lo obliga a dejar su cargo de virrey así que maximiliano humillado se retira a refugiarse en trieste italia donde se encierra con carlota en ese punto maximiliano tenía 30 años no tenía ofertas para reinar y no parecía tener un gran futuro carlota se enfrentó entonces a los clásicos te lo dijimos de su familia pero ella se mostró optimista amaba a su esposo y pensaba que tendrían un gran futuro maximiliano enfocó su energía y millones en mejorar el castillo de miramar un proyecto ambicioso que lo dejó muy endeudado maximiliano también usa su tiempo para viajar a brasil y a otras provincias italianas dejando a carlota sola la mayor parte del tiempo pero le escribe con frecuencia ella afronta las separaciones con valentía sin embargo la familia de carlota está molesta por la forma en la que él la abandona y están preocupados de que ella no se embarace así que la interrogan pero ella responde casi furiosa asegurando que todo está bien y que es muy feliz pero en mayo de 1860 el hermano mayor de carlota los visita en trieste y lo que ve no le gusta para nada describe que carlota y maximiliano viven en una casa pequeña que el puerto no tiene barcos que la corte casi no existe que la comida era apenas comestible y que la vida era súper aburrida también cuenta que maximiliano se ha vuelto calvo y ganó peso y que sus dientes estaban peor que nunca así que realmente no entendía por qué su hermana seguía tan enamorada pero llega diciembre y la pareja por fin puede mudarse al castillo de miramar donde reciben la visita de sisi y francisco josé lo que no fue nada bien en ese punto carlota y sisi ya no se toleraban carlota además de tener una sentencia impecable también era considerada una intelectual capaz de adaptarse a cualquier conversación mientras que sisi era considerada una belleza que no sabía ser emperatriz lo que carlota presumía en respuestas y si le puso apodos y dientes así que todo era tenso entre ellas dos y lo peor llegó cuando el enorme perro de sisi mató al pequeño perro de carlota el cual le había regalado nada más y nada menos que su prima la reina victoria carlota quedó desconsolada pero sisi ni siquiera se disculpó ante lo cual carlota no hizo un gran escándalo más bien mostró lástima porque en su opinión sisi mostraba estar claramente loca esto en referencia a sus trastornos alimenticios y sus problemas maritales pronto sisi se marchó de miramar pero la rivalidad estaba lejos de terminar en las semanas siguientes sisi y maximiliano se volvieron unidos esto se debe en parte a que eran muy similares eran soñadores despreocupados y excéntricos pero más que nada sisi quería molestar a carlota y maximiliano quería molestar a su hermano al final está claro que maximiliano y sisi nunca llegaron a tener algo físico y su buena relación tampoco duró francisco josé enfureció y le envió una advertencia a maximiliano mientras que carlota no expresó absolutamente nada por lo menos de forma pública pero volvamos a lo político la humillante pérdida de lombardía por parte de maximiliano había dejado algo bueno napoleón tercero emperador de francia estaba impresionado considerando que si hubieran seguido los consejos de maximiliano lombardía nunca hubiera caído también estaba impactado con lo rápido que maximiliano y carlota se habían ganado el amor de la gente por eso pensó en ellos para el trono de méxico para quienes no sepan porque méxico había un trono vacante se los explico muy rápido del año 1860 méxico era una república aunque el país estaba dividido y endeudado francia era uno de los países a los que más les debía dinero así que buscando expandir su influencia y recuperar su dinero napoleón tercero invadió méxico creando un imperio y en octubre de 1861 a miramar llega una delegación ofrecerle el trono a maximiliano de inmediato surgen muchas opiniones que si debía aceptar que si no debía la abuela materna de carlota y su ex institutriz holste le aconsejaron que no aceptara pero carlota acudió a la persona a la que más amaba y en quien más confiaba su padre leopoldo que por cierto era rey porque le ofrecieron la corona bélgica era un reino recién creado algo así como lo que estaba pasando en méxico bueno el punto es que él sabía que no era fácil aceptar un trono nuevo sin embargo quería que su hija fuera emperatriz y consideraba que méxico tenía mucho potencial así que le pidió a carlota que no se negara pero que fuera precavida la reina victoria que amaba leopoldo era su tío favorito le aseguró que gran bretaña apoyaría el proyecto entonces carlota pasa de estar dudosa a estar emocionada pensando en que salvaría un país y que haría cosas por los más necesitados así que poco a poquito empezó a animar a maximiliano que estaba muy temeroso de aceptar la familia de maximiliano en especial su madre no creían que fuera una buena idea aceptar el trono y consideraron que carlota lo estaba animando porque era manipuladora y ambiciosa ante lo cual leopoldo no se quedó callado él y la reina victoria aseguraron que carlota sólo quería ser útil y que era buena persona que más bien maximiliano era la persona que quería un trono pero más allá de lo que se dijera o se pensara en el fondo maximiliano sí quería reinar aunque todavía quería estar seguro de que méxico lo quería y pidió unas elecciones populares las cuales nunca se hicieron bien porque méxico estaba en medio de una guerra civil pero bueno igualmente la aceptó aunque todavía quedaban asuntos pendientes maximiliano era miembro de la familia real austríaca y su hermano el emperador francisco josé aunque lo apoyó dándole un préstamo también le exigió que renunciara a sus derechos al trono austríaco aquí tengamos en cuenta que francisco josé sólo tenía un hijo pequeño maximiliano era por tanto el segundo en la línea de sucesión y al ser una época en la que muchos príncipes morían jóvenes o sin hijos había altas posibilidades de que maximiliano pudiera ser emperador austríaco así que no quería renunciar a sus derechos ni a su herencia su mamá lo apoyó incondicionalmente al igual que carlota quien dejó claro que francisco josé era un celoso y que envidiaba la popularidad de su max pero francisco sólo le ofreció maximiliano una pensión diciéndole que tenía que agradecerle de rodillas en medio del pleito si se llamó a carlota el ángel de la muerte de maximiliano al final maximiliano aceptó entre lágrimas firmar la renuncia pero carlota no lo dejó ella fue en persona a solas encontrarse con francisco josé quien para sorpresa de todos se mostró muy paciente y amable con carlota explicándole que quería la renuncia de maximiliano por el bien del imperio austríaco carlota aceptó el argumento pero fue tan buena negociando que obtuvo una pensión más alta otra en caso de que méxico lo rechazara el uso de propiedades familiares y otros beneficios el 10 de abril de 1864 la pareja fue informalmente coronada en miramar maximiliano y carlota llegaron al puerto de veracruz el 28 de mayo de 1864 entrando a la ciudad de méxico el 12 de junio la pobreza lo sorprendió al igual que los escombros que había dejado la guerra pero les gustó el clima la vegetación como la gente les gritaba en las calles de inmediato eligieron el castillo de chapultepec como su residencia imperial y el palacio de cortés en cuernavaca como residencia de verano una de sus primeras acciones fue remodelar esas residencias gastando una fortuna que claramente méxico no tenía carlota de inmediato sintió agrado por la comida y quedó impresionada con los volcanes sintió entonces que había hecho lo correcto al aceptar la corona por su parte maximiliano dedicó sus primeras semanas a conceder audiencias y organizar su gobierno mientras que carlota se enfoca en cuestiones ceremoniales y obras caritativas emprendiendo ambiciosos proyectos con los que ya pensaba que iba a acabar con la pobreza como fundar escuelas bibliotecas y hospitales en el verano de 1864 maximiliano partió su primera gran expedición hacia otras ciudades de méxico dejando a carlota encargada del gobierno esta fue la primera y a la fecha única vez que una mujer ha tenido el control del poder en méxico ella lo asumió con entusiasmo pero la situación no era sencilla y se complicó todavía más maximiliano comenzó a mostrarse muy liberal con sus reformas especialmente reiterando una a través de la cual el clero se había quedado con un poder limitado y sin sus propiedades eso molestó a muchos de los que habían traído a maximiliano en primer lugar pero maximiliano se mantuvo firme en su decisión carlota aunque católica de nacimiento lo apoyó porque consideró que la iglesia en méxico iba sólo por dinero que no les importaba ni la educación ni la gente las reformas liberales siguieron llegando se redujeron las horas de trabajo el poder de los hacendados y se reorganizaron los estados entre muchas otras cosas eso volvió al imperio algo popular ante el pueblo pero a nivel político les fue restando apoyo encima las cosas con francia tampoco estaban bien napoleón tercero tenía sus propias guerras y dejó de poner atención al imperio mexicano retirando parte de sus tropas dejando las restantes a cargo del mariscal visén un general francés que sin embargo se ve enamorado de una joven adinerada mexicana de 17 años y entonces dejó de prestar atención a las tropas que rápidamente dejaron de controlar el crimen y a benito juárez que dirigía a los republicanos ante lo cual carlota se quejó de su incompetencia y de que consumía un montón de dinero lo que no era poca cosa porque la situación financiera era muy mala la pareja real tuvo que pedir enormes préstamos además eeuu comenzó a rechazar el imperio apoyando a benito juárez así que todo era desalentador para carlota pero su padre leupoldo la consoló asegurándole que toda europa los aceptaba que todo estaría bien también le dice que ya es orgullo y que es la única de sus hijos que no lo decepciona esto la motiva y en los meses que siguieron nuevamente maximiliano partió dejándole la regencia esta vez carlota intentó negociar con eeuu pero eso no va a ningún lado por lo que se enfoca en las finanzas durmiendo poco por estudiar documentos buscando la forma de reducir costos se acompaña de ministros de su confianza especialmente de lo hacer un oficial francés a quien se volvió muy cercana con quien pasaba largas horas encerrados también se apoya de un oficial belga alfred van der smissen con quien desarrolla una amistad una dama de carlota más tarde contó que un oficial en méxico se había enamorado de carlota y que la había pretendido de forma descarada pero realmente no hay evidencia de que ella tuviera alguna relación con alguno de estos hombres y con ningún oficial pero una vez concluyó esta regencia carlota se alejó de sus consejeros curiosamente eso no fue lo único que pasó cuando terminó esta regencia las cosas entre carlota y maximiliano comenzaron a desgastarse aunque estaban de nuevo en la misma ciudad comenzaron a convivir muy poco quedó claro más que nunca que eran muy diferentes a ella le gustaba la pompa el lujo mientras que a ella le gustaba la simplicidad ella cabalgaba por las tardes y por las mañanas él trabajaba entre 10 y 12 horas al día pero prefería pasar su tiempo libre con sus amigos mientras que ella le dedicaba su tiempo a la caridad además de todo no compartían la cama no se sabe desde cuándo ni por qué pero estaba claro que ella estaba acostumbrada sin embargo a pesar de eso hasta entonces se habían mostrado cariñosos y cercanos en privado actuando como un equipo funcional político sin embargo esas partes buenas de la relación pronto cambiaron para mal a inicios de 1865 en europa se comentaba que carlota era quien mandaba y que ella conducía maximiliano a su antojo carlota supo lo que se decía por su abuela y de inmediato intentó remediar la situación se mostró sumisa y también declaró que ella obedecía a su esposo en todo y que ni siquiera conocía los secretos de estado pero muchos sospechaban y la familia de carlota sabía que era más lista que él y que aunque maximiliano era un excelente gobernador ella era mejor lo que había quedado claro durante sus dos regencias claro que esto no le hizo nada de gracia maximiliano quien en septiembre nuevamente se va de gira dejándole a carlota la regencia pero esta vez le deja una lista enorme de cosas que ya no puede hacer básicamente ya no podía tomar decisiones importantes no sabemos si esto la molestó pero la verdad es que ella no dijo nada ni públicamente ni en sus cartas se enfocó en trabajar el doble dentro de lo poco que estaba en sus posibilidades una de las preocupaciones principales de carlota eran los indígenas que en su opinión eran tratados prácticamente como esclavos así que creó una reforma que les garantizaba derechos tuvo negativas de ministros conservadores pero carlota finalmente pasó la reforma maximiliano la felicitó por ello pero no estaba feliz y una vez regresó le quitó cualquier poder que carlota hubiera tenido imponiéndole nuevas reglas que no sólo eran políticas también eran personales y que eran bastante severas por ejemplo ella ya no podía entrar al consejo sin su permiso ni tampoco podía entrar a su oficina si lo hizo por orgullo por celos de la capacidad de ella meramente por una cuestión de autoridad normal no lo sabemos pero de nuevo carlota no dijo nada se concentró en sus obras de caridad y en aprender de historia y leyes pero en el fondo no le estaba pasando nada bien por esas fechas sus damas de confianza volvieron a europa ella pasaba encerrada en su habitación la mayor parte del tiempo paseando sola cerca de un lago estas nuevas reglas no sólo le habían quitado el poder sino que también habían destruido el único lazo que los unía a ellos como pareja y prácticamente comenzaron a llevar vidas totalmente separadas si ella estaba en chapultepec él estaba en cuernabaca y si estaban en el mismo palacio por casualidad estaban en áreas completamente aparte esto levantó una gran pregunta y qué pasaba con la dinastía que querían formar digo porque una dinastía necesita herederos y cómo iban a tener herederos cuando ni se hablaban los republicanos se hacen las mismas preguntas y aprovechan la situación corriendo el rumor de que maximiliano tenía una enfermedad venérea y había contagiado a carlota por eso no tenían hijos y no dinastía así que el imperio no tenía futuro carlota nuevamente no dijo nada pero maximiliano sin consultarlo con ella anunció que adoptarían un heredero porque ellos ya no tenían esperanza de embarazarse inicialmente maximiliano querió a uno de sus sobrinos hijo de alguno de sus hermanos austríacos pero ellos se negaron y decidió adoptar a agustín y salvador de iturbide ellos eran nietos de agustín de iturbide que había sido emperador de méxico sobre esto la opinión general en méxico criticaba más a maximiliano que si era un infiel que si era gay que si era impotente pero en europa las cosas eran diferentes carlota fue culpada y señalada de ser estéril y una mujer que no podía darle a su esposo el heredero que tanto necesitaba esto la dejó completamente humillada encima ella no estaba de acuerdo con la adopción de esos niños que en su opinión ni siquiera tenían sangre real pero la adopción estaba hecha y siendo la mujer sumisa que era incluso obedeció a su esposo y fue a recoger esos niños en persona además de su vida personal la situación política se volvió insostenible cada vez había más rebeliones republicanas los conservadores no apoyaban a maximiliano porque no los favorecía cuárez estaba siendo apoyado por eeuu y napoleón tercero los ignoraba en un intento por controlar la situación el 3 de octubre de 1865 maximiliano decidió firmar el conocido como decreto negro el cual condenaba a muerte a cualquier persona que se involucrará con los republicanos este decreto fue la gota que derramó el vaso los republicanos lo usaron para pintar a maximiliano como un tirano y para restarle popularidad encima francia oficialmente retiró su apoyo al imperio mexicano carlota no tuvo nada que ver ni apoyó el decreto pero en un intento por defender a maximiliano justificó el decreto ante su familia a través de cartas privadas las cosas estaban tan mal en ese punto que se rumoreaba que la pareja imperial oiría de méxico por esa razón al siguiente viaje de estado en el otoño de 1865 carlota tuvo que irse sola este viaje fue principalmente hacia yucatán pero la travesía no fue sencilla carlota cayó enferma se sentía juzgada mal recibida y expresó las primeras sospechas de que la estaban envenenando pero el resultado político fue bueno carlota terminó conquistando uno de los lugares más lejanos a la capital sin embargo cuando regresó al castillo estaba tan agotada física y mentalmente que terminó en cama durante días acosada por las migrañas maximiliano se mostró preocupado lo que la hizo pensar que serían un equipo de nuevo pero apenas ella se recuperó un poquito él marcó distancia de nuevo el 10 de diciembre de 1865 falleció leopoldo primero carlota quedó devastada pues perdía así a la persona que nunca dejó de creer en ella y que nunca se cansó de apoyarla en medio de su pena su hermano mayor el ahora rey belga leopoldo segundo peleó con ella porque sentía que su papá le había dejado demasiado dinero a carlota también se quejó de que un ciudadano belga había sido asesinado en méxico por los republicanos leopoldo segundo remató diciéndole a su hermana que su imperio de ensueño el imperio mexicano no tenía futuro carlota negó las acusaciones diciéndole que méxico era un imperio próspero sin embargo meses después llegó otro golpe demoledor su abuela materna había muerto carlota hereda muchas joyas y mucho dinero pero eso a ella no le interesa para nada ya no tiene positivismo ni ánimo y se encierra para no ver a nadie maximiliano no se acerca en persona describe pero esas cartas no reflejan ni amor ni pasión sino solamente preocupación en ese punto maximiliano estaba hasta el cuello de problemas pero seguía intentando mejorar el país fundando teatros implementando reformas y acomodando su ejército pero ya no había dinero ni para los soldados así que tuvo que dejar de hacer reformas tuvo que reducir la corte y hacer un montón de cambios al tiempo que internacionalmente todo se complicaba ya nadie apoyaba ni creía en el imperio mexicano así que todas las tropas extranjeras incluyendo las belgas y las austriacas comienzan a irse maximiliano entonces considera aplicar deja de arreglarse y se encierra deprimido aunque sus seguidores intentan animarlo él no quiere ver a nadie pero la posibilidad de la abdicación hizo reaccionar a carlota quien le envió una carta con la cual lo sacó de la depresión y lo convenció de no abdicar dejándole claro a méxico y a europa que ya nunca había dejado de tener el control sobre maximiliano entonces se reúnen y se encierran en una habitación del castillo durante dos días completamente a solas planearon así su siguiente movimiento carlota iría a europa para conseguir aliados tropas y dinero maximiliano la acompañó al puerto y durante la despedida ella se mostró digna y tranquila pero para él fue brutal rompió en llantos sollozando y abrazándola en frente de todos finalmente sus acompañantes tuvieron que sostenerlo y subirlo al carruaje para que la dejara marcharse inmediato ella le escribe para tratar de consolarlo forzándolo a ser fuerte asegurándole que si aplicaba le iba a romper el corazón le responde con un montón de cartas que esto era algo que siempre pasaba desde inicios de su matrimonio cuando se separaban y la llenaba de cartas llamándola a su estrella su ángel su amada su luz su todo pero esta vez lo llevó al siguiente nivel las cartas son cada vez más esgarradoras le dice que saber que ella estaría tan lejos era horrible que él no podía soportarlo y que sería el desafío más grande de su vida en otra de sus cartas la felicita por el aniversario número 9 de bodas diciéndole que durante nueve años él le debe el consuelo y la única felicidad que ha conocido que lo bueno o bello que ha sentido sólo viene de ella y que ahora que ya está tan lejos él nunca había sido tan infeliz que experimentaba los días más amargos de su vida y que sólo el amor que sentía por ella y el deber que sentía por el imperio lo ayudaban a seguir vivo pero no sólo lo dice se deprime tanto que se enferma físicamente ella intenta consolarlo pero pasan días antes de que él pueda enfrentar al mundo como les digo esa era la dinámica de su relación cuando estaban juntos prácticamente llevaban vidas separadas pero cuando estaban separados como que el amor resurgía no ser algo muy raro y de hecho algunos de los amigos o allegados de maximiliano solían decir que a pesar de la indiferencia las invidilidades o lo que fuera maximiliano simplemente no podía vivir sin carlota durante su viaje carlota preparó sus discursos los cuales sin embargo serían inútiles en francia rápidamente dejan claro que ya no es bienvenida napoleón tercero la recibe se sorprende de ver que carlota se había memorizado todas las promesas que una vez les había hecho ella debate cada uno de sus puntos y derriba sus pretextos con éxito lo que exasperó a napoleón quien al final le negó el apoyo y le aconsejó que abdicaran encima maximiliano le cuenta que las ciudades están cayendo una por una esto la puso muy nerviosa y deprimida pero mantuvo la fe diciéndole a maximiliano que todo estaría bien sin embargo en privado ella tenía miedo y también necesitaba apoyo emocional sin su abuela y sin su padre acudió a la condesa holste que había sido su institutriz cuando era niña quien sin embargo en lugar de animarla la culpó deprimida y ansiosa carlota se movió entonces a roma ya que necesitaba que el papa le garantizar el apoyo de la iglesia pero cosas muy raras comienzan a pasar carlota empieza a acusar a los empleados de traición de repente recubra la calma y explica que se sentía mal y que estaba enferma en septiembre de 1866 se encontró con el papa pio noveno quien se mostró negativo ella intentó debatir con él pero él no la dejó casi llegó al punto de rogarle pero él dio por terminada la audiencia a partir de esa noche carlota no quiso tomar agua sólo pidió naranjas y nueces para pelarlas ella misma y comerlas al día siguiente interrumpió el desayuno del papa asegurándole que estaba hambrienta porque sus acompañantes una delegación de franceses belgas y mexicanos querían envenenarla por orden de napoleón tercero el papa quedó perplejo y la ayudó a beber de su copa y comer de su plato esa misma noche ella volvió al vaticano exigiendo dormir en ese lugar porque en su hotel querían matarla ella estaba tan nerviosa y pálida que yendo en contra de siglos de tradición la dejaron dormir en la biblioteca con una de sus damas por la mañana volvió a gritar especialmente a sus damas a quienes hizo llorar poco después formalmente destituyó a su séquito y se puso a escribir su última voluntad dejándole todo a maximiliano y pidiendo que no se le hiciera autopsia nadie sabía qué hacer en ese punto estaba claro que ya no estaba bien pero nadie podía contradecirla porque era después de todo una emperatriz de inmediato los periódicos en europa publicaron la noticia de su locura su hermano leopoldo segundo no quiso interrumpir sus vacaciones así que mandó a su hermano menor felipe él fue por ella hasta roma y comenzó a revisar las acusaciones pero no encontró nada de malo en el séquito de carlota y cuando carlota le explicó que sus padres y que el príncipe alberto habían sido envenenados por orden de napoleón tercero él quedó en shock sobre todo porque de inmediato ya cambió la idea acusando a maximiliano de intentar envenenarle en yucatán entonces felipe consideró que ella alucinaba se la llevó a miramar donde la analizó el doctor de maximiliano chilec quien le diagnosticó delirio de persecución y locura no sabían de dónde venía porque ningún ancestro de ella padeció locura así que pensaron que tal vez el clima de méxico o la situación del imperio mexicano estando en miramar ella se volvió violenta su hermano felipe se cansó de la situación y volvió a bélgica asegurando que carlota no tenía remedio carlota quedó en manos de empleados que en su mayoría no sentían agrado por ella y que comenzaron a contar todo tipo de historias asegurando que había estado loca desde hacía años que metía manos al agua hirviendo y otras anécdotas muy raras que además de que cambiaban cada vez que las contaban nadie más las había atestiguado así que o ella había ocultado muy bien su locura o ellos estaban exagerando y estaban inventando cosas como sea cuando maximiliano se enteró de la situación de inmediato decidió que se iría a europa para cuidar de carlota porque estaba seguro de que su amor la curaría puso en orden todo disolvió sus ejércitos y se preparó para marchar pero sus pocos seguidores lo convencieron de que irse sería huir tendría que abdicar algo que él no quería hacer por la promesa que le había hecho a carlota así que decidió que la abdicación la dejaría en manos de su consejo y el consejo votó para que él se quedara como emperador asegurándole que podía reunir tropas y que podía vencer a benito juárez pero eso no pasó y el imperio cayó maximiliano fue traicionado y entregado a los republicanos aunque muchos políticos del mundo apelaron por su vida fue condenado a muerte a su confesor le entregó un reloj de oro pidiéndole que se lo diera a carlota y que le dijera que al cerrar los ojos por última vez sólo vería su imagen que la llevaría al cielo con él fue fusilado el 19 de junio de 1867 obviamente a carlota no se le informó nada por su estado mental ella pasaba horas viendo al mar esperando que él llegara por ella pero la muerte de maximiliano era un hecho que además desató nuevos problemas para carlota bombells estaba a cargo de miramar y que había sido un amigo de la infancia de maximiliano la culpó a ella de la muerte de maximiliano y no fue el único en general ella no fue bien tratada en ese lugar más tarde dio entender que era amarrada y que no le daban de comer los guardias también solían usar la fuerza con ella y finalmente le quitaron la única empleada en quien confiaba diciéndole que había muerto la familia de maximiliano especialmente su madre sofía también la culpaban a ella así que la ignoraron pero su fortuna si les interesó a todos y comenzaron a pelearla los habsburgo querían quedársela por ser viuda de un miembro de la familia real leopoldo segundo el hermano que ni la quería alegaba que la fortuna era de bélgica y también exigió que le dejaran lo que maximiliano hubiera dejado como fortuna por ser su viuda al final leopoldo segundo se quedó con la mayor parte del dinero que lo colocó en bancos de diferentes países pasaron años hasta que en bélgica comenzó a saberse que era maltratada siendo uno de los miembros más populares de la familia real eso causó una gran indignación entre el público pero leopoldo estaba demasiado ocupado con sus amantes y felipe que había sido el hermano favorito de carlota tristemente no se interesó en ella declarando que era mejor que ella estuviera encerrada que eso hubiera hecho él con su esposa hasta que finalmente la reina consorte maría enriqueta esposa de leopoldo segundo y por ende cuñada de carlota tomó el asunto en sus manos lo que es bien irónico porque ellas nunca se habían llevado bien de hecho cuando enriqueta había llegado a bélgica carlota había sido muy mala con ella la ignoró la humilló y la criticó pero enriqueta ya había olvidado eso y sólo pensaba en cuidar y liberar a carlota quien es cierto escribía cartas diciéndole que estaba bien pero enriqueta sospechaba que era obligada a escribir eso entonces viajó a miramar pero las cosas no fueron fáciles enriqueta sola peleó con todos incluso con el emperador francisco josé cuando por fin pudo llegar a carlota ella se tiró a sus brazos enriqueta la notó delgada demacrada y muy triste finalmente luego de meses de peleas negociaciones y problemas enriqueta la llevó de vuelta a bélgica donde la instalaron en una residencia poco a poco carlota ganó peso y recuperó su salud física enriqueta hizo que otros doctores la analizaran y se dedicó a interrogar a ex damas y cualquier empleado intentando entender qué le había pasado pero surgieron muchas historias contradictorias y hasta descabelladas uno de los médicos concluyó que carlota pudo haber sido envenenada en yucatán méxico a través de su café o su chocolate con alguna droga local el por qué nadie lo pudo descifrar tal vez porque era poderosa en la política tal vez ella tomó algo para embarazarse algún amante de maximiliano o incluso se pensó que él pudo haberle dado afrodisiaco si se les pasó la dosis eso los llevó a estudiar otro aspecto misterioso de la vida de carlota su matrimonio que resultó ser la cosa más confusa del mundo algunos empleados aseguran que maximiliano tenía relaciones con otras mujeres se mencionan hombres como concepción sedano emilia blanco guadalupe martínez y se habla de por lo menos un hijo nacido en cuernavaca pero otros empleados uno llamado blasio por ejemplo que era su ayudante de cámara aseguró que no era cierto que él estaba con el emperador día y noche y que nunca presenció infidelidad un guardia llamado grill declara que sí que cuando carlota estaba lejos él veía como damas de la corte ricas y pobres entraban en la recámara del emperador lo que es complejo en el sentido de que no hay registros contemporáneos de amantes oficiales y como ya habían pasado décadas de la muerte de maximiliano pues todo era muy difícil de comprobar además un empleado de confianza de maximiliano cuenta otra versión dice que antes de irse a méxico carlota supo de una infidelidad en italia y por eso se había enojado tanto que se había negado a dormir con él para siempre pero eso se contradice con una de las damas de ella que aseguró que en realidad nunca habían dormido juntos el hermano de carlota felipe aseguró que maximiliano era impotente y que nunca habían tenido relaciones leopoldo padre de carlota en su momento dijo que había algo raro que ella se veía resignada no feliz después de la primera noche con él la propia carlota en una carta en medio de su locura de entender que consumar el matrimonio era imposible y que ella permanecía virgen eso hace que algunos piensen que tal vez los empleados que lo tachaban de mujeriego en realidad querían tapar su impotencia otra versión supone que él tenía sífilis o algo similar y por eso dormía con otras mujeres pero no se atrevía a contagiarla a ella también hay quien dice que él era gay pero eso no explica por qué no dormían juntos cuando un imperio dependía de ello ella siempre se dijo enamorada y feliz pero no era tan expresiva en sus cartas a maximiliano y una de sus damas aseguró que a maximiliano no lo amaba y que nunca había sido feliz con él y que aunque carlota había sido pretendida por otros oficiales ya ni siquiera les prestaba atención porque no tenía capacidad de amar pero otras damas aseguran que ella sí lo amaba y lo idolatraba y como les digo es mucha contradicción que eso lo deja más preguntas y al final no se sabe con certeza que la llevó a enloquecer ni qué pasaba con su matrimonio pero por lo menos en bélgica carlota fue tratada no sólo como ser humano sino como realeza así lo ordenó su cuñada en riqueta quien la cuidó como si fuera su enfermera la alimentaba la vestía la llevaba a misa y a caminar poco a poco carlota comenzó a socializar de nuevo escribiendo cartas a sus familiares por sus cumpleaños y cosas así pero no tenía conversaciones con ellos irónicamente una de las personas que más cariñosamente le respondió fue su exarche enemiga sí sí a quien años atrás carlota había tachado de loca ante toda europa con el paso de los años ella comenzó a llevar una vida más normal cabalgaba escuchaba música caminaba por jardines convivía con sus sobrinos y por fin le revelaron lo de maximiliano ella lloró y se acercó a la religión pero para sorpresa de todos que esperaban ver una gran escena pues no pasó nada más no gritó no decayó simplemente lloró claro que siguió teniendo altas y bajas especialmente en el año 1868 cuando uno de sus sobrinos murió ese evento le dejó sueños que le asustaban y le trajo unos ataques violentos bien raros verán en febrero de 1869 carlota comienza a escribir cartas como nunca casi todas a lo sol ubican quien había sido su asesor político amigo y supuestamente amante o enamorado no sabemos pero el punto es que ella comienza a escribirle le pide que huyan juntos del país le manda mapas del lugar donde está le cuenta que ya salvó su honor le recuerda cómo lloraban juntos encerrados como lo defendía de maximiliano luego le pide que se maten con pistolas le dicen que lo ama hasta la muerte y de repente comienza a pedirle que la azote como si fuera un caballo una cosa rarísima también le dice que matará a su esposa a porque se había casado hace poco y entonces ella compara a la esposa con un animal pero lo más loco llega cuando ella comienza a azotarse sola a los muslos y le cuenta a él que eso la hace feliz esas cartas realmente nunca fueron enviadas porque sus damas las retuvieron pero luego de la nada ella deja de escribir y se negó a ver a su propia familia incluso se enojó con su cuñada enriqueta porque no la dejaba irse a miramar para esperar a maximiliano luego experimentó etapas de mucha violencia comenzó a golpear a sus médicos y a romper cosas por ejemplo un retrato de maximiliano su ropa con los dientes aunque luego se relajaba su cuñada enriqueta la auxilió hasta su muerte en el año 1902 entonces carlota quedó a cargo de los médicos y una dama llamada elena quien describe que carlota pasaba mucho tiempo en silencio pero luego discutía con ella misma en francés inglés alemán y español años antes de morir en 1920 la prensa lanza el último rumor sobre carlota uno que aseguraba que en 1867 poco después de volver de méxico carlota había tenido un hijo secreto llamado maxim geigan fruto de una aventura con un enviado belga mans minsen se acuerdan que les hablé de él pues supuestamente él era el papá de este hijo claro que carlota no dijo nada porque ella estaba sumergida en la locura pero este rumor surgió porque se descubrió que maxim que era una oficial de francia pues tenía una protección muy extraña que venía de la corte real de bélgica y que nadie entendía por qué o de dónde venía además nada se sabía de su nacimiento el mismo aseguraba que no sabía quiénes eran sus padres eso sumémosle que él era idéntico a este enviado belga así que pues algunos dieron los puntos y entonces postularon que seguramente por este embarazo es que carlota había enloquecido el problema es que en 1867 un montón de gente la vio enviados belgas o hermanos sirvientes que la odiaban y nadie dijo nada además la prensa no había encontrado ninguna prueba y por cierto pues ella no era tan cercana a mans minsen como si lo había sido el otro hombre así que todo parece indicar que este fue un falso rumor carlota finalmente murió 19 de enero de 1927 de causas naturales más de 60 años le había durado la locura irónicamente ella había pronosticado que ese sería el número de años que le tomaría reunirse con su amado maximiliano a quien anheló y amó hasta el final de sus días la fortuna de carlota que se estimaba en 11 millones de francos belgas que era muchísimo dinero entonces pues prácticamente desapareció ustedes recuerdan este dinero había quedado en manos de su hermano leopoldo segundo que por cierto fue el culpable de todo lo malo que pasó en el congo pero bueno volviendo con la fortuna de carlota pues resulta que cuando leopoldo segundo muere en el año 1909 su familia se da cuenta que el dinero de carlota ya no está y de hecho leopoldo segundo básicamente les dejó una miseria en comparación a todo lo que había heredado y pues nada al final concluye no se dan cuenta que él se gastó todo en sus amantes en sus fiestas y en su estilo de vida muy caro que llevaba y pues nada chicos y chicas ese es un resumen de la biografía de carlota de bélgica también conocida carlota de méxico bueno ni tan resumen porque quedó súper largo pero pues nada no muy muy complicado sobre todo descifrar lo que la llevó a quedar en un estado de locura no en el que vivió tantos años se habla de muchas cosas se dice por ejemplo que le dieron toloache que no sé si en otros países lo usen en méxico lo usan algunas personas para doblar la voluntad de otra por cuestiones románticas principalmente pero entonces pues no sabemos por qué alguien le daría eso digo también se habla de cosas o plantas o drogas que son más como para matarla no sé hay muchas versiones yo les doy algunas no pudo haber sido la cuestión política o no sé pues hay un montón un montón de teorías por ejemplo el príncipe michael de grecia que hizo una biografía de ella da una teoría muy extraña y muy interesante y él nos cuenta que había una mujer italiana muy bonita que sirvió a carlota que supuestamente esta mujer toda su vida estuvo enamorada de maximiliano aparentemente no fueron amantes ni nada pero ella estaba enamorada de él y ella es quien pudo haber envenenado a carlota porque cuando carlota cae ya en la crisis de locura esta mujer se mata se cuelga en el mismo palacio donde estaba carlota que además fue muy raro porque también por esas fechas había muerto maximiliano entonces es una teoría que el príncipe michael tiene digo puede ser no sé pero ustedes díganme chicos que piensan que le pudo haber pasado ustedes por cuál teoría se inclinan está también la cuestión de su matrimonio que dios mío cosa más extraña y peculiar pero pues digo las personas somos diferentes las relaciones humanas son complicadas no sé yo lo que sí creo es que maximiliano tenía una tendencia extraña a querer lo que no podía tener cuando él no la podía tener o sea cuando ella estaba lejos bueno él se moría y se desvivía y entonces le mandaban las cartas más amorosas y pasionales del mundo pero cuando ella estaba ahí como que ya no la quería o sea era algo muy raro pero yo personalmente yo me inclino por la teoría de la enfermedad veneria creo que por eso es que ellos no estaban juntos y él si estaba con otras mujeres y creo que eso explicaría un poco por qué les faltaba como esta cercanía física y se conectaban como a un nivel más emocional no sé es mi teoría chicos o es la teoría que yo apoyo ustedes díganme también qué piensan no la verdad es que si uno lee las cartas o sea si no hay por no hay forma de que él no la hubiera querido sea por más buen actor que fuera porque además él realmente se deprimía sin ella pero pues nada chicos y chicas eso es todo de mi parte yo espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias